en Latinoamérica pues hay todavía países y zonas donde verán MMA como un deporte muy violento hay gente que todavía dirá, uy no, mira como que si esos codos que si esas patadas a la cabeza esos high kick, esos no sé, esos slam, esos derribos todavía hay gente que está en esa mentalidad de que eso es un deporte de salvajes, entonces, ¿cómo lo llevas tú eso allá en Argentina o en tu zona? ¿Cómo se vive en la MMA? ¿La gente qué dice? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Hay gimnasios? ¿Hay menos? ¿Hay más? ¿Qué nos puedes decir? No, la verdad que últimamente se está creciendo mucho hemos hecho eventos acá, la verdad que cantidad de gente ha venido. ¿Dónde eres? De Argentina, Mar de Plata Mar de Plata, ok De a poco se va concientizando la MMA y lo están viendo como un deporte no como lo que decís Hugo que un deporte de salvajes, metidos en una jaula se está viendo como un deporte y la gente lo está apoyando hay varios clubes varios gimnasios este pero aún falta todavía estamos verdes en ese sentido Claro pero sientes tú que el apoyo pues al menos se está viendo poco a poco, ¿no? Sí Sí, mucho más de lo que era antes ¿Lo ves tú solo en Mar de Plata o en alguna que otra zona? ¿O no tienes ese conocimiento? No tengo mucho ese conocimiento obviamente Mar de Plata es mucho más grande ¿Pero Mar de Plata es Buenos Aires o está asociado? ¿Cómo es? No, no tengo idea No, no tengo idea Esta parte Es otra ciudad Sí Es otra ciudad Estamos bastante lejos Pero donde más se sigue es Buenos Aires supongo En Buenos Aires es mucho más El MMA es mucho más mucho más grande hay muchos clubes eventos Acá no es mucho Hay dos eventos por año capaz Mi club a conciencia conozco cinco No, pero lo bueno es que entonces en general hayan zonas y en las afueras pues que se vayan integrando también interesados para el deporte Sí, sí sí, obvio